Hola y bienvenido a Roxy Games y continuamos jugando a Outcast. Nos habíamos quedado en la región de Talanzar. Habíamos llegado aquí, nos habían atacado unos soldados, como no. Y habíamos hablado con bastantes... Con bastante gente de por aquí. A ver, vamos a ver, nos quedaba aún hablar con bastante más gente, porque como podemos ver en el mapa, es enorme. A ver, vamos hacia el final, que ya hay alguien más con quien hablar. Y también teníamos que localizar a la chica, a la compañera de él. O sea, a nuestra compañera. Que supuestamente... Estaba en el palacio o algo así. A ver, a ver. Comerciante de Sancares. Comerciante normal, ¿no? Hello. Ulukai. Gizo and me. I mean, I Gizo me. Gizo, I am so nervous. Why? I cannot believe I am standing here talking to the Ulukai. My friends will never believe this. Take it easy, huh? Gizo, was it? You said my name. Oh, the yogs do smile on me this moon. I Sankar sell. What? I sell Sankar. And I have looked forward to this since I began hearing the stories of the Ulukai. Oh yes, before I forget, I have something to ask you. What was it? What was your question? I was... I cannot believe you are here. I am, so what was your question? There was something I was going to give you. Something important. What was it? All the time in the world. Just take a breath and say it. Now I remember. You travel between the regions, yes? And you don't? It is forbidden. All who are found outside their region without permission are removed. Okay, so what about it? A few moons ago, I found this family bracelet inside a caravan of Sankar from Oka Sankar. I was wondering, and I hate to ask this of you. Ask? Could you return this to the talan it belongs to? I am certain it must be one in the region of Oka Sankar. He is most likely worried greatly that it is missing. Note back. Accessed. What is a family bracelet? The bracelet is a ring of metal that has inside it the names of all of the family now and in the past. When the oldest of the family is reverted, then the next one in the family must take care of it. What happens when they fill one? More rings of metal are added. The bracelet becomes wider. The circle continues. Since Fehran arrived to power, many family bracelets have been broken because no more of the family were left. The last talan is then sent to the Yods with the bracelet in his possession. Tell me about your Sankar. These are the animals that swim in the waters of Oka Sankar. The Sankar catchers of that region must give most of what they catch to the soldiers. But what little they can, they sent here for we in the Sankar Bokh to sell. Is there anything you can tell me about Oka Sankar? I can only say that it is a region filled with water because that is all I know of it. Since I have never been there, I only know it through stories. One moon, I would like to visit there to see the Sankar that I sell alive and in the water moving about. I only can wonder what I might look like. Vale. Ok, pues tenemos más tareas para realizar. Es enorme esto, eh. Creo que con este ya he hablado, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? Uy, 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 ya empezamos. Uh, fiesta. Uy. A ver, Astur. Tengo miedo de matar a otro sin querer disparar. Disparar y dispararme a uno de los buenos. ¡Aaah! ¡Aaah! Ya. Han quedado otros. Listo. Así aprenderéis a no meteros con el Ulukai Comerciante de pieles 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 Ok Vale, con el comerciante de agua este ya hemos hablado también Vamos a eliminar ese punto rojo de ahí. ¿Dónde está? Ah, mira, lo está ahí. Ah, ¿no puedo subir ahí? Y como subió, ¿eh? Ahí va. Interesante vista. A ver, a ver. Ahí hay otro. Uh, ha sonado la corneta. Bueno, por este momento los dejo. Está lleno, ¿eh? De momento... Uy, uy, cuántas cosas hay. De momento les perdono la vida. Uy, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Un Lukai, dice. Está bien esta arma, pero es difícil. Dale, con ella. Hola, mira este, está mis a punta. No huyas. Genial, un montonazo de munición Hay uno ahí al lado Bueno, va, venga, me marcho a completar las misiones Ya volveré luego ¿Cómo hago para bajar por aquí? Va, venga, me tiro, a ver ¿Este me está llamando o no, no? Es que creo que he hablado con todos, ¿no? No estoy muy segura Bueno, ha aparecido un montonazo de puntos rojos Debe ser por lo de hace un momento Vale, vamos a ver si puedo Completar alguna de las misiones A ver, cuaderno Uf, que hay unas cuantas Vale, Nika me tiene que devolver los 500 que le había dejado Vale, primero es verdad Necesito Samad dice que Marion fue vista cerca del bar Esta tiene problemas con su pozo Azade Vale, vamos a localizar a Azade Y a Nika Vale, vamos a intentar esos dos primero Nika y Zade Y aquí en el mapa los marca Pues no A ver, Nika creo que estaba del otro lado, ¿no? O sea, del... Por aquí Y con este, con este no hablé, ¿no? Mendigo Con este sí que no hablé seguro ¿Qué estás cantando? Es una canción vieja minera que canté cuando estaba capaz de trabajar en las minas ¿Quieres cantarla conmigo? Eso es bien No, cantarla conmigo Si lo haces, te daré mi preciosa posesión No he cantado con otro talán en las misiones No soy un talán You can sing still, ¿no? Notepad So, you want me to sing Yes Now I will sing one line You sing the next, got it? Sure Do lo tae kezokar Miliako Miliako gandahar You sing like stuck tuan Toda fei maa sankra Lepta way down sali What? Oh, no, start again, you zort So, you Yes ¿De nuevo? ¿Qué habrá que hacer? ¿Alguna combinación? Ah, entiendo que habrá que hacer alguna combinación A ver, a ver, vamos a intentarlo de nuevo La primera vez seleccioné esto y valió, ¿no? Así que Miliako gandahar You sing like stuck tuan Toda fei maa sankra Lepta way down sali Bueno, pero ¿esto qué es? Venga Miliako gandahar You sing Lepta way down sali No sé cuál será la combinación, la verdad O si es que existe alguna combinación, claro Ah, aquí está el pozo Aquí está Zade O como se diga Vale ¿Cómo estás? Troubido, Urukai Soy asistente de la mercancía de Hesa Y él me ha dado el trabajo de fixar el well Que nos da el agua Soy Zade Y me apropio Pero de pronto me voy a volver a fixar el well Hesa estará obsesionado si no lo haré ¿Por qué no otros vienen a obtener el well De tu well ¿Por lo tanto Talon haguí en esta región de Talonzar Tere was sweet water Didi que encontré Easy Cuando Fei Rán Began builde The palace Fei Soon after The water Began To turn bad When the water Stopped coming To Talonzar And the storms Of wind And land Covered All that had Been The water Was hard To find Ah, pero eso pone dinamita y ya está. Ah, 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 ah Ah, 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 ah No lo sé todavía, pero estoy seguro que lo que sea, podría ser peligroso. Les cuento, pero saben que no se van a quedar de nuevo. Ocriana está demasiado ocupada para estar por muy largo. Venga, fuera todo el mundo. ¿Qué supone? ¿Me tiro por aquí? ¿O luego podré salir? ¿O simplemente tiro la dinamita? No, porque desde aquí no voy a poder disparar a la dinamita. A ver, ¿me tiro? Adiós, mundo cruel. Ay, no, que no me deja tirarme. No puedo tirar en el pozo, pero si tiro la dinamita tampoco... Ah, espera, tengo unos detonadores. Es verdad. A ver, voy a probar a ver si puedo tirar la dinamita y luego detonarla desde aquí. A ver, a ver. No, cae aquí. A ver, igual lo tiré mal. Ahí va. Uy, no quedó. No la tira. No, es como que hubiera una pared. Ojo, pues entonces... A menos que... A ver, voy a probar a dejar la dinamita aquí. Igual... No, es que no tiene sentido, la verdad. Pero yo qué sé. A ver. Voy a probar a dejar la dinamita aquí. Aunque la verdad es que no tiene mucho sentido. Pero por probar... No creo que no ha pasado nada, eh. Pues no se me ocurre otra forma. A menos que sea accesible desde otro lugar. Bueno, mientras voy a buscar a Nika a ver si me devuelve el dinero. Aquí está el bar, ¿no? Este es el propietario del bar, a ver. ¿Qué tal una bala? Eso. Yo he escuchado, sí. ¿Quieres demostración de primera vez? El extraño es con los rebeldes en una casa en el océano del país. Cinco soldados estaban aquí hace un momento hace... ...y encontré la información de un guardián que estaba aquí. ¡Tienes que acelerar! Vale, gracias. Así me gusta. Tienes que intentar subornarme. Al oeste. Vale, pero... ¿Qué es eso? ¿Se supone que es una serpiente? ¿Qué? ¿De qué estás jugando? Ulukai, Melody. ¿Qué sería necesitar que te cerrarte? Para ti, solo puedo pensar de esto mucho. Venga, ¿en serio? Es que aquí todo el mundo me pide dinero. Va, venga. Es un pequeño precio para pagar, hermano. Ahora zípelo. Como te deseas, Ulukai. Mis oídos estaban en realidad llorando. Vale, ahí ha venido todo el mundo. Oye, ¿y no me vas a dar nada a cambio por el dinero? Bueno, es que dejes de cantar. Oye, ¿y esta cosa que hay aquí? Muy raro. Vale, a ver, a... Uy. Aparece Nika ya por aquí. Nika, sí, ahí. En esta región todo el mundo pide dinero. Ey. Tienes un segundo. ¿Vas a tener un objeto? ¿No? Tienes un segundo. ¿Vas a tener un objeto? Tienes un objeto. ¿Qué es eso? Sí, ¿no? Hay mide un montón de cosas. I can't take this anymore. What exactly was this object you got back? It was my bracelet. Ah, now I see. My father wore it before he was reverted Damn Oh, I mean, I'm sorry It is okay, Ulukai It has been a long time since then But his mother wore it before she was reverted And so it goes in our family Kinda boy-girl, boy-girl, huh? No There is no order The oldest child wears the family bracelet This is hopeless Okay, very good What about the shirt that we have added here Let's see No, nothing here I'm thinking about the post How can I do to solve it? al oeste del palacio fey vale pues vamos a intentar ir hacia allí el palacio fey entiendo que es eso del centro o sea que el oeste por allí al oeste del palacio a ver voy a acercarme de todas formas al palacio al oeste uy uy cuanta gente ahí no me he dado cuenta así y Toma, con el disparado tres veces y no muerto Cuatro, vale, hace falta cuatro ¿Dónde está? Vale, está en una casa al oeste A ver en qué casa, claro Aquí está alguien espiritual Igual me he pasado un poco, ¿no? Debería estar por aquí, pero claro Bueno, ya que está el guía aquí le voy a pedir que me cure Perdóname, hermano ¿Puedes curarme? Mi esencia se mingre con tu, Ulukai Al oeste Puede estar en cualquiera de esas construcciones Gracias No sé si debo entrar en todas las casas No, no puede subir No, no puede subir Voy a aprovechar y comprar la otra arma también ¡Ah, qué gracia es eso! Ah, puedo mejorar el arma Ah, pues a ver Va, venga Vale, nada más que ya Ya gasté suficiente El arma, la mejor hay que aplicarla o algo A ver Supongo que se habrá aplicado, ¿no? Ah, vale, he mejorado esta, ¿no? Nivel 1 Bueno, la próxima vez probaré esa con los soldados Oh, pues me va a llevar un rato a encontrar A ver, de todas formas Otra de las misiones Ahí hay un punto verde, ¿será ahí? A ver Hay tres puntos rojos y un punto verde Una llave Ah, no Vamos a probar la nueva arma Uy, pensé que podía saltar de edificio a edificio Vale, esta arma mola, ¿eh? Y hay un botiquín ahí Aparta Bueno, esta arma sí que está bien, ¿eh? Esta arma sí que sí Una gran compra Vale, a ver Igual encuentro alguna forma de entrar Al templo Que es otra de las cosas que tengo que conseguir Ojo, esta arma Esta arma ya no me detiene nadie Unstable organic energy detected 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No. El animal en la floresta, que estaba miedo de la luz, salió a Moggy, dejó a Moggy a dormir. Moggy se levantó y se quedó un poco... un poco tanto. Estoy desgraciado de escuchar eso. Pero Moggy, vea como Adelpha comenzó a salir a escudir. Talon, lucha Talon, un ser superior que Moggy conocía bien que era agradable. He helped Moggy when Moggy was hurt. Really? Yes. Many moons did Khazar tell stories. Croax was guardian who made Khazar unhappy. Khazar not like Croax. Khazar not like other higher-beam Feran. Stopping them from what? Moggy did not know. Moggy did not know until the moon of Neseat. The moon of no seeing. The moon where the sky becomes dark. This was bad moon. Khazar leave that moon. Moggy tried to tell Khazar not to go. That Moggy have bad feeling in essence. But Khazar go. It's okay, just take it easy. Why then, oh, listen to Moggy. Moggy know that the moon was bad. Moggy know that Feran was bad. Moggy know that Croax was bad. Khazar... From what, Moggy? What was he trying to stop them from doing? To stop them from destroying something. To stop them and save the birth. He is coming, Khazar said. Do not let them destroy the birth. He is coming. The Ulukai is coming. Coming to save the birth. Whose birth? What are you talking about? Moggy does not like Feran. Moggy does not like Croax. They take away Khazar. They revert all the guardians. They make Moggy clean homes. Guardians I lead once make fun of Moggy as they make me clean homes. I'm sure you do. That is story of Moggy. You listen good, Ulukai. You listen and make Moggy happy. Moggy, have something for Ulukai. No, no, that's okay. You keep it, all right? Moggy keep this for Moggy for a long time. Get it from home to give to Ulukai when Ulukai see Moggy. You take it and you make Khazar happy for Moggy. You make guardians happy for Moggy. Make Moggy alive again with this. Thank you, Moggy. Khazar, right. You will save, save it. The birth of the Ulukai will be saved. Mexicon, accessed. Okay, let's see, let's see. Let's see, let's see what things have been done. Okay, I think there are things that I already had. Okay, let's see, obviously. Okay, in the card there is something new? No. Okay. Have you any resortings for tired, Talan? That's what moves in a very strange way. Okay, the green point was this type. Warning. Low level energy source detected. And this? And I approach it? The goose! Oh. What's up? Ulukai, can you help me? With what? Our crane was lifting a large box. And now it has gone out of control. What can I do? I am not sure, Ulukai. But whatever you do, please do not destroy the box. Notepad. Any advice on how to stop that box? We were trying to hit it. But we cannot do it with enough strength. Maybe you could use some of your smaller weapons to slow it until it stops by itself. What? This... Otherwise, he shoots and breaks. Uy. A ver, a ver. Vamos a probar. Uy. Uy. Oh. El Ulukai. Se ha muerto. Por una caja. No me lo esperaba eso, la verdad. A Ulukai no lo ha matado a los soldados. Lo ha matado a una caja. A ver. Vamos a probar. Lo voy a disparar, pero... A ver. Ahí va, ahí va Ya está, ¿no? Eh, eh, ¿por qué sigue moviéndose? Ya está, ¿no? No, pero ¿cómo si ya ha parado? A ver, igual la toco y me mata de nuevo Ahí sigue Oh, venga O sea, solo con rozarla ya Muerto Ay Mech Vale, no lo voy a, vamos No voy a ni acercar Lo más mínimo Ya está, ¿no? Ah, no puedo disparar más arriba Esto no para nunca A ver si... Uy, no se da a esto Pero si me estoy espadando en la caja Venga, a ver, voy a intentar con esta arma Uy, no Lo he emperado Obviamente Y con esta entonces ya no me creo ni imaginar Oh, ouch Esto Bueno, el problema de la caja se ha solucionado Encima me siguen soldados Oye, ¿qué pasa ahora? ¿Tengo que volver a cargar la partida o algo así? Uy Ahora solo falta que mate al tipo sin querer Esto, siento lo de tu caja Vale, entiendo que era lo que tenía que suceder, ¿no? ¿Qué puedes decirme sobre tus sublugas de construcción? No hay mucho que decir, Ulukai Yo vengo los sublugas que otros necesitan para construir casas y reparar templos ¿Qué puedes decirme? No hay mucho ¿Y entonces? A un pobre tipo le he roto la caja y ya A ver si hice algo el cuaderno Pues no sé si era eso lo que tenía que hacer Porque aquí ya está marcado Vale, a ver No sé si debo Bueno, ahí Vamos a volver Hacia allí A ver Me quedan bastantes cosas por Por completar Voy a intentar acercarme al templo El templo es aquello Igual la chica está Está por aquí dentro, ¿no? Al oeste del templo Tiene que ser una de estas casas A ver Voy a mirar por aquí Munición Genial Ahí está el templo Vale, esto está cerrado Como decía el Samath Voy a ver Por aquí ¿Qué es o qué es? Ah, dinamita Y si le pongo un par de dinamitas A la puerta ¿Y si le pongo un par de dinamitas a la puerta? ¿Y si le pongo un par de dinamitas a la puerta? Uy Escucho musiquilla A ver por aquí Ah, bueno Pero aquí vuelvo a donde estaba antes No, no, no Pruebo ponerle dinamita A ver qué pasa No veo mucho que pase nada Sería muy Muy sencillo, ¿no? Pero vamos a probar Obviamente no ha pasado nada Vale, pues No he podido resolver ni lo del pozo Ni encontrar a la chica ¿Aquí se puede entrar? Ah, bueno, sí, ¿no? Sí, sí Llave He encontrado Bastantes llaves aquí Pero de momento No las he utilizado Hay cosas aquí Ah, y no las puedo recoger No las he utilizado Por lo menos lo que se ha encontrado ha sido un montonazo de munición. Ah, una puerta cerrada. Sí, por fin, una puerta cerrada. A ver, llave. Uy, y arañas. Listo. Más munición. Uy, y arañas. En paz. Dejadme. Dejadme cero. Bueno, hemos encontrado a la chica. No sé cómo acceder al pozo. La parte buena es que tenemos un montonazo de misiones por completar. La parte mala es que no he completado a Nicolás. Aquí me marca alguien. Ahí. Bueno, y... Ya llevamos bastante. Así que... Voy a guardar aquí. Lo dejamos aquí. Y a ver si en la siguiente partida puedo avanzar un poco. Aún me queda la duda de cómo acceder al pozo. Bueno, lo dejamos aquí. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, deja un me gusta. Suscríbete a mi canal. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!